Música Bienvenidos queridas amigas y amigos a PCA Today Este es un programa de Politics Center Academy Avalado por la Florida Global University Y es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma EduDigital Media Desde Miami, Florida, Estados Unidos En nuestras redes sociales son las siguientes Politics Center, EduDigital Media y FGU-Online Hoy vamos a hacer un programa de rango, digamos, hispánico Vamos a hablar de España, la madre patria Nuestra querida España Y vamos, para hablar de España, de las cosas españolas Hemos invitado a un empresario español muy exitoso y muy emblemático en los Estados Unidos Dedicado a la publicidad en Internet Pero además, él es el presidente del Partido Popular Español Ese tremendo partido español Él es el presidente del PP, el Partido Popular Español en los Estados Unidos Bienvenido mi querido Juan José Núñez Muchísimas gracias, gracias por la invitación Alexis Y es bien bueno que hayas podido venir, chico Porque hace un par de semanas se hizo la Convención Nacional en Madrid, ¿no? Se hizo, bueno, es una convención que se ha hecho a lo largo de una semana Y ha sido en diferentes ciudades Empezó en Santiago de Compostela, en Galicia Siguió por Valladolid, ha pasado por Sevilla, ha pasado por Madrid Ha pasado por Cartagena y ha terminado en Valencia Como quien dice, una, ¿cómo te digo? Una ruta de Compostela alterna Sí, efectivamente, un camino de Santiago, un camino de Santiago diferente Porque se ha hecho, ha pasado por todas las comunidades autónomas En las que hay un gobierno de libertad, un gobierno del Partido Popular Entonces, menos al final que terminó en Valencia En, bueno, en una jornada apoteósica en la Plaza de Toros de Valencia En la que hubo lleno, no para ver el espectáculo taurino Sino para escuchar a Pablo Casado, a nuestro presidente del Partido Popular Y el próximo presidente de España, esperemos Y, bueno, en el que estuvo, pues, la plaza llena 10.000 personas dentro, 3.000 personas fuera Se quedaron sin poder entrar Y la convención que tuvimos, ese evento que tuvimos hace varias semanas Yo creo que es el pistoletazo de salida Para decirle al gobierno de Pedro Sánchez Que su tiempo se está acabando Sí, señor, ahora dime una cosa Antes de comenzar a hablar, así, de los pormenores de la convención Y el liderazgo de Pablo Casado Y todas esas cosas Explícanos un poco Cómo es el Partido Popular Tengo entendido que es un partido de centro derecha Humanista, cristiano ¿Cómo es el Partido Popular? ¿Cómo es su organización? ¿Cuál es su tensión doctrinaria? Bueno, el Partido Popular es un partido que viene Que se creó, digamos Que viene de hace muchos años Con un partido original Que se llamaba Alianza Popular Que lo fundó Manuel Fragar y Barne Y luego el gallego Y luego después transicionó Hacia, se cambió el nombre, etc. Hacia Partido Popular Y es el partido que Para la gente que nos está escuchando Y que nos está viendo Tradicionalmente en España Siempre ha habido dos grandes bloques Dos grandes partidos Que siempre han conformado La mayoría así los gobiernos Uno ha sido El partido de izquierdas Que es el partido socialista Y luego el partido de derechas Que ha sido el partido popular Entonces el partido popular Siempre ha llenado El espectro de centro derecha Y bueno, hasta que Hace unos años Han venido otros partidos Que han surgido en el centro En la derecha Y en la izquierda Que han fragmentado un poco Todo el ambiente político Todo el espectro político Y el partido popular Se sitúa ahora Se sitúa en el centro derecha Una derecha moderada Una derecha nada estridente Una derecha menos de hablar Y más de hacer Y menos de cacarear En redes sociales Y más estar cerca de la gente Para resolver Los problemas de la gente Que en este momento Son grandes Y muchos los problemas Que tenemos en España Y a la derecha De la derecha Entonces estaría Vox Y a la izquierda De la izquierda Estaría Podemos Efectivamente Y en el centro Desapareció Yo no sé si fue algo Afortunado o desafortunado Pero apareció El partido Ciudadanos Que jugó A ocupar el centro Sí, efectivamente Ciudadanos Jugó a ocupar el centro Pero bueno Pues prácticamente Está desaparecido Las encuestas Les dan Entre uno y dos diputados Y grandísima parte De ese voto De centro Centro derecha Que en algún momento También podía bascular Hacia centro izquierda Con posiciones moderadas De gente Que puede votar Al partido socialista Prácticamente Todo ese voto Se ha venido Al partido popular Y es lo que está haciendo Que nuestra base Se ensanche mucho más Y que hoy en día Seamos la única Única alternativa De gobierno Al gobierno De izquierda Social comunista De Pedro Sánchez Porque hoy en día El partido socialista Es el que gobierna En España Apoyado por Los comunistas Chavistas De Podemos Los que quieren Los partidos Independentistas Catalanes Como Junts per cat Y Esquerra Republicana De Cataluña Que son los que quieren La independencia De Cataluña Fíjate que paradoja Quieren la independencia De Cataluña Quieren romper España Y apoyan Un partido político Que es el que está gobernando También apoyado Por También apoyado Por el partido De los herederos De la banda Terrorista ETA Que mataron Más de 850 personas En España Hace años Y también apoyados Por el partido Independentista Tranquilo Regionalista Del partido Nacionalista Vasco Que al fin y al cabo Están muy alineados Con lo que quieren También la independencia Del partido Nacionalista Vasco Ese gobierno Que está apoyado Por todos estos partidos Es lo que se llama El gobierno Frankenstein Porque es un gobierno Que no tiene Bueno No tiene Si tiene legitimidad Por supuesto Pero está conformado De partidos Muy radicales De partidos Muy de izquierdas Junto con un gobierno Con un partido Socialista Que en otras épocas Pues era más moderado Más de izquierdas Pero ahora se ha juntado Con los radicales De extrema izquierda Porque al fin y al cabo Lo que quiere El partido socialista Y lo que quiere El presidente Del gobierno Pedro Sánchez Es seguir en el poder A cualquier precio Y lo más triste Veo yo viéndolo Desde fuera Es haber sido De alguna manera Complaciente Aliado Con el separatismo Catalán Porque Los independentistas Catalanes Lo que se proponen Es romper España Y es absurdo Que el presidente Del gobierno español Presidente Además Figura principal De un partido Español Importante Que dio una gran Contribución A la democracia De la unidad De España Este En ese tipo De compromiso Hoy en día Es un poco Incomprensible Para los espectadores Extranjeros Como yo No, y es verdad Tienes toda la razón Es Él Porque lo que pasa Es que él quiere Seguir en el poder Pase lo que pase Entonces para eso Se tiene que apoyar En cualquier partido O en cualquiera Que le pueda dar los votos Y el problema Es que los necesita Todos Porque si uno De esos partidos Le quita su apoyo Ya No tienen los apoyos Suficientes Para tener mayoría Absoluta En el Congreso Y deja de ser presidente Y se puede propiciar Una moción de censura Y ir a elecciones Entonces Él tiene que Pagar Todos los precios Que todos esos partidos Independentistas Catalanes Vascos Proetarras Terroristas Comunistas Chavistas Todo lo que le pidan Le tiene que dar Todo lo que le pidan De hecho En el gobierno de España Hay varios ministros De Podemos Que es un Que es un partido Comunista Es un partido Chavista Y hay varios ministros Varios ministros Ahí Entonces son Tiene que pagar Pedro Sánchez Para seguir manteniéndose En el poder Que es lo que quiere A toda costa Tiene que pagar el precio Y darle a todos estos partidos Lo que ellos piden Porque si no se lo da Le retiran el apoyo Y saben que Se tiene que ir a elecciones Y deja de ser presidente Entonces Vivimos en una situación Bastante Bastante complicada Por ese problema político Y no tiene sentido Que partidos Que tú seas el presidente Del gobierno de España Y te apoyes en partidos Que quieren romper La unidad de España Seas el presidente De un país Y quieres apoyarte En partidos Y necesitas apoyarte En partidos Que quieren romper Tu país No tiene sentido No tiene sentido Pero lo necesita El problema es que lo necesita Y lo pone por encima De cualquier cosa Que pueda tener sentido O de cualquier ética Ética No sabe Esa palabra El presidente del gobierno No sabe lo que es Ha mentido Muchísimo Ha engañado Ha malgestionado La pandemia Del coronavirus En España Quiere politizar La justicia Quiere politizar Los medios de comunicación Los tiene Absolutamente Politizados Todo Todo Absolutamente Esto es Se lo acusan también De querer revivir El fantasma De la guerra civil Española Claro Pero Alexis Lo que pasa es que La guerra civil española Ya se ha visto En épocas anteriores Remueve las conciencias Y saca a la gente De la gente de izquierdas La saca de su zona de confort Entonces Lo tienen muy claro Cada vez que van mal De las encuestas Van mal de votos Reavivan el fantasma De la guerra civil La guerra civil Fue del año 36 Fue del año 36 Al año 39 Ya está olvidada La historia La historia Nos sirve Tenemos que ver la historia Para ver Que es lo que pasó Y para aprender de ella Para aprender de ella Para saber los errores Que se cometieron Y para procurar Que esos errores No se cometan Y me parece Despreciable Que estén sacando Otra vez A los muertos De la guerra civil A ver Hubo muertos Por un bando Y por el otro Lo que pasa es que Siempre parece Que hubo muertos Por el bando republicano Y no hubo muertos Por el bando nacional Además que los historiadores E incluso Los novelistas Como Pérez Reverte Demuestran Que fue una guerra Terrible Donde hubo excesos De parte y parte Que no se puede reivindicar A ninguno de los sectores En ese sentido Porque ambos sectores Cometieron crímenes abominables Y que bueno Y afortunadamente España Superó Ese espíritu Guerrerista Y Se encaminó Por el territorio democrático Y los principales líderes De España Trabajaron en esa dirección Y eso es lo que Lo que dice Por ejemplo Que en este momento Hay como una Desinteligencia Una separación Entre líderes históricos Del socialismo Como Felipe González Y Zapatero Y Pedro Sánchez Que representan Pues Este Esta alianza Extraña Que ustedes llaman Frankenstein Este gobierno Frankenstein Este gobierno Frankenstein Entonces Date cuenta Lo que te iba a decir Es esto Entonces Pedro Sánchez Como se Teme Y comentan Algunos articulistas Lo he leído En varios En BBC En el mundo Incluso en el país La gente teme Los articulistas temen Que Pedro Sánchez El presidente Del gobierno español Termine Logrando Que Puigdemont El gobernante Catalán Preso Por violación De la constitución Termine Salga ileso De esa acusación Que le hizo el tribunal Superior Español Claro Si, si Ese es el problema Puigdemont En vez de Enfrentarse a la justicia Española Por el delito Que cometió Porque España Es un país democrático En España Hay una constitución Hay unas leyes Y hay unos jueces Pues Este personaje Por decirlo De una forma suave Vio que lo iban A encarcelar O que lo iban A juzgar Como juzgaron A otros A otros políticos Que quisieron Hicieron todo lo posible Para conseguir La independencia De Cataluña Pues él se fugó Es un fugado En la Unión Europea Se está viviendo En Bélgica En Waterloo Bajo el auspicio Del gobierno belga Le han agarrado Una vez En Alemania Y lo dejaron libre Lo acaban de agarrar Hace un mes Aproximadamente En Italia Y parece ser Que lo están Dejando libre Y todo esto Hay órdenes De búsqueda Y captura Del Tribunal Supremo Español Para que lo traigan A España Y en España Lo juzguen Igual que juzgaron A los otros políticos Que quisieron saltar El orden constitucional Y declararon La independencia De Cataluña Pues este señor Todavía sigue Todavía sigue allí Y claro El problema es que Si este señor Llega a España Es una patata Muy caliente Para Pedro Sánchez Porque va Va a tener Que juzgarlo Va a tener Que lo van a tener Los tribunales Previsiblemente Lo van a condenar Va a tener Que ir a la cárcel Y sus socios Independentistas Van a decirle A Pedro Sánchez Que no puede hacer eso Que tiene que hacer Lo posible Para que eso No ocurra Y si sus socios Independentistas Ven que eso Está pasando Le van a quitar El apoyo A Pedro Sánchez Como no lo consiga Entonces Le quitan El apoyo A Pedro Sánchez Pero Sánchez Ya no tiene La mayoría Para gobernar Tenemos que ir A elecciones Y las encuestas Dicen Llevan diciéndolo Bastantes meses Que si hoy en día Hubiera elecciones El Partido Popular Nosotros ganaríamos De largo Las elecciones Muchísimo Y estaríamos Junto con el apoyo De Vox Tendríamos Los dos partidos La mayoría absoluta Y el próximo presidente Del gobierno Sería Pablo Casado Del Partido Popular Entonces Como he repetido Varias veces En la entrevista Que Pedro Sánchez Lo que quiere es Mantenerse en el poder A toda costa Pues entonces Si viene Puigdemont Lo extraditan a España Va a tener que tomar Alguna acción Y sus socios Se van a enfadar Y puede que su gobierno Se tambalee Y caigan los apoyos Entonces Está haciendo Está haciendo Como que no Que no Que se vuelva otra vez A Bélgica Y que se quede ahí Tranquilo Está metido En un atolladero Pedro Sánchez En ese sentido Porque él Como presidente Del gobierno Tiene la obligación De ejecutar La sentencia Del Tribunal Supremo Si no puede salirse De eso Entonces se pone Al margen De la legalidad Pero al propio tiempo No puede molestar A sus aliados A sus aliados independentistas Catalanes Está en una situación Bien comprometida Bien rara Si pero por encima De todo Tiene que estar El bien de España Y lo que no puede hacer Es que seamos un país Como estamos siendo ahora En el que hay ciertas Decisiones judiciales Que no se respetan Y que lo que está pasando Con Puigdemont Que lo agarra Alemania Lo pone preso España pide la extradición Y no se la concede Porque Y lo mismo en Italia Porque un tribunal Un juez De Italia No quiere O sea No estamos hablando De la justicia europea Dice que no se dan Las circunstancias Y eso pasó también Con el juez alemán Que dice No, no quieren A ver Señores Cada país Es diferente Somos países Que formamos parte De la Unión Europea Y hay una orden Del Tribunal Supremo Español Pidiendo que este señor Es un delincuente Y que lo tienen que extraditar ¿Qué tiene que ver Un juzgado Y un juez De un pequeño pueblecito De Alemania O de Italia ¿Quién es para decir Que no lo extradite A una orden Del Tribunal Supremo Del máximo tribunal De los jueces españoles? Hay algo que no está funcionando Y desde luego El gobierno de Pedro Sánchez Está haciéndose Estoy convencido Que está haciendo Todo lo posible Para que no lo extraditen Porque si lo extraditan Él va a tener un problema Ahora Pedro Sánchez También está liado Con dos personajes Muy fascinados Pablo Casado Perdón Pablo Pablo Iglesias No confundir Con Pablo Casado No me lo agradece Pablo Casado No, no, no En absoluto Es horror Con Pablo Iglesias Pablo Iglesias Que ya está demostrado Incluso le acaba De ratificar El pollo Carvajal Que está ya En su relación Pablo Casado Ha sido un tipo financiado Pablo Iglesias Pablo Iglesias Pablo Iglesias Es un tipo financiado Por las dictaduras De Venezuela Y de Cuba Del mismo modo Que Y de Bolivia Y de Bolivia Y de Nicaragua Y de Nicaragua Y que se ha demostrado Que no funcionan Y que lo único que traen Son miseria Pero ahora le ponen Un envoltorio diferente Y lo venden diferente Y la gente se lo compra Ese es el problema Lo que veo La situación muy complicada De Pedro Sánchez Teniendo como aliado A Iglesias A Pablo Iglesias Teniendo como aliado A Rodríguez Zapatero Que son un par de personajes Sumamente cuestionados Dentro y fuera de España Entonces La verdad es que Veo muy difícil La situación Porque el Partido Socialista Obrero Español Ha sido un partido Que en medio Del bipartidismo Que hubo en España Contribuyó mucho A la estabilización Y a la gobernabilidad De España Entonces ahora Un partido Que no es deseable Que desaparezcan Y que Pues corre el riesgo Incluso de ser absorbido Por esa izquierda Intransigente Virulenta Trasnochada Borbónica Teoro Pecos Llamaba a esa izquierda La izquierda borbónica Porque ni olvidaban Ni aprendían Como se decía De los reyes borbónicos Entonces corre el riesgo Y yo creo que esa es La gran preocupación Que debe tener Felipe González Que el partido Se pulverice Con esos aliados Bueno Felipe González Tiene una Pésima relación Con Pedro Sánchez Y se ha demostrado A lo largo de los años ¿Quién nos iba a decir En aquel momento Que el partido socialista De Felipe González Iba a ser bueno Y que íbamos a ser bueno Como buen político Y buen estadista A Felipe González Parece mentira Pero viendo todo La desgracia de políticos Del partido socialista Que han venido después Con José Luis Rodríguez Zapatero Y con Pedro Sánchez Ellos dos están haciendo Bueno a Felipe González Porque el problema Es que Felipe González Era un señor Y es un señor Que tiene sus ideas políticas De izquierdas Muy respetable Gobernó en España Durante muchos años Y España progresó España entró En la Unión Europea España salió Después de toda la época Del franquismo Y los gobiernos De Unión de Centro Democrático De UCD Gobernaron El partido socialista Pero es un partido socialista Leal con España Esa es la diferencia Esa es la diferencia El partido socialista De Pedro Sánchez No es leal con España Es solamente leal Con él mismo Y con Rodríguez Zapatero Exactamente lo mismo Es el discípulo Pedro Sánchez Es el discípulo De José Luis De José Luis Rodríguez Zapatero Pero aumentado En gran exponente Pero totalmente diferente Al partido socialista Obrero español Pues que defendía Los intereses de la izquierda Que estaremos de acuerdo O no estaremos de acuerdo Con sus ideas Pero lo más importante Es que miraba siempre Por el bienestar Y por el beneficio de España No a diferencia Del partido socialista Obrero español Que tenemos ahora Con Pedro Sánchez Y vamos un poquito A la economía ¿Cómo está la economía española? Porque ya Yo tengo amigos españoles Que suelen decir Que el PSOE Acaba con la economía Y el PP Tiene que venir A rescatarla Después vuelve el PSOE Por cualquier Motivación electoral Y entonces Tiene que venir el PP A rescatar la economía Lo primero Con José María Sánchez Y después Con Mariano Rajoy Entonces ahora Tendrá que venir el PP A rescatar la economía Con Pablo Casado ¿No? Claro Totalmente Es que La gente Yo no sé por qué Pero no sé si en general Todo el mundo O los españoles Tenemos memoria corta Y no miramos muy bien Hacia atrás Para saber lo que está pasando El partido socialista Dejó a España Una crisis económica Grandísima ¿Qué hizo El partido popular Con gobiernos De José María Aznar? Pues Sacó a España De la crisis Puso a España Entre las mayores potencias Del mundo ¿Y qué pasó? Luego por un tema electoral Evidentemente José María Aznar salió Estaba el candidato Mariano Rajoy Pero por los temas Que mucha gente conoce De los atentados De las bombas En Madrid En los trenes Y en diferentes sitios De repente ganó El partido socialista José Luis Rodríguez Zapatero ¿Qué hizo? Darle a la maquinita Del dinero Gastar Subvenciones Subvenciones Gastar 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 Llevó el país A la quiebra A la quiebra ¿Qué pasó? Vino Mariano Rajoy Y hizo otra vez De nuevo Con gobierno Del partido popular El milagro económico España en aquel momento En los momentos De presidencia De Mariano Rajoy España estaba A punto De ser intervenida Por la Unión Europea España era Para la Unión Europea Era un problema Estaba en la misma situación En la que estaba Irlanda Portugal y Grecia Que fueron intervenidas Llegó Mariano Rajoy Al gobierno Y dijo Yo no quiero Que me intervengan Pero yo lo que voy a hacer Es que en los próximos Cuatro años Yo voy a relanzar La economía Y él lo dijo No tengo varitas mágicas Lo que tengo es trabajo Hacer reformas Y tomar medidas Y él dijo Muy bien Me acuerdo perfectamente Los dos próximos años Todos los españoles Nos tenemos que albetar El cinturón Todos los españoles Vamos a vivir peor Pero esto nos va a servir Para relanzar la economía Y salir Y vamos a Seguir creciendo Entre el tercer Y sobre todo El cuarto año De legislatura ¿Qué es lo que pasó? Pues cuando El partido popular De Mariano Rajoy Llegó al gobierno Se encontró Con muchísimas En ayuntamientos En comunidades autónomas Muchísimas facturas Que el gobierno socialista De Zapatero No había pagado A sus proveedores Que llevaban Escondidas Dos años Tres años Sin pagar Y había empresas Pequeñas y medianas Que su principal cliente Era el ayuntamiento De turno La comunidad autónoma De turno O incluso el gobierno Y no les pagaban Desde hace dos o tres años Se fueron a la quiebra ¿Qué es lo que hicimos? Una de las primeras cosas Que hicimos nosotros Pues a todos ellos Pagarles lo antes posible A todos Entonces ¿Qué pasó? Pues que nos encontramos Que la situación económica Española Fue muchísimo peor La realidad Era muchísimo peor Que las cuentas públicas Lo que las cuentas públicas Estaban diciendo Con lo cual Tuvimos que tomar medidas Muy fuertes Durante esos dos primeros años ¿Qué pasó en los siguientes dos años? Que la economía Empezó a crecer Gracias a habernos apretado El cinturón Durante dos años La economía Y haber apoyado A los productores Claro Y haber pagado A los proveedores Haber sacado Sacado todo Entonces pues Pasamos de ser Al principio La legislatura Del PP De Mariano Rajoy Como presidente Un problema para Europa Y fuimos La gran solución De Europa Uno de cada tres Puestos de trabajo Que se crecian Que se daban En la Unión Europea Eran de España Que se creaban En la Unión Europea Los creaba España España Al final de la primera Legislatura de Mariano Rajoy De esos cuatro años España llegó a crecer Casi el doble De lo que crecían Países como Italia Francia Y Alemania Creció Muchísimo más Económicamente Que la media De la Unión Europea Y que la media De la OCDE Uno Fue uno de los países En el mundo Que más creció ¿Y qué pasó después? Pues ahora ¿En qué situación estamos? Gobierno otra vez Del Partido Socialista ¿Salió Mariano Rajoy Mediante una maniobra parlamentaria Llegó este gobierno Que ustedes llaman Frankenstein ¿Y en qué situación Está la economía Ahora en este momento? Mira La economía está complicada La deuda pública Está disparada El nivel de desempleo El paro Está también bastante alto A ver No nos olvidemos Que ha habido Una situación mundial De pandemia Y eso le ha afectado A todos los países Pero la diferencia Está en Cómo Cómo Llegamos a esos Momentos de crisis Si a esos momentos De crisis Llegamos con las arcas llenas La economía saneada Etcétera Bueno Pues lo podemos pasar Mejor o peor Pero tenemos cierto colchón El problema es que Llegamos a esa crisis Que no teníamos colchón Daban subvenciones A todo el mundo Es el gobierno Que más ministerios Ha tenido Y tiene hoy en día Es el gobierno Que más asesores Tiene todavía Y es Y tiene unos gastos Ridículos Completamente ridículos Entonces La situación Está mal Pero bueno Con la reactivación De los temas De la pandemia Sobre todo En comunidades autónomas Como Madrid Gobernada por el Partido Popular Por Isabel Díaz Ayuso Y con todas las medidas Que está tomando Que están chocándole De frente Frente a frente A las medidas De Pedro Sánchez Y nos estamos dando cuenta Que las medidas Que se están tomando En la comunidad de Madrid De Isabel Díaz Ayuso Están funcionando Muchísimo mejor Que las medidas Que propone El Partido Socialista Para España Pues entonces Eso es lo que hay que seguir Nosotros lo que proponemos Es una bajada Grandísima De impuestos ¿Para qué? Para que el dinero No lo tenga el gobierno El dinero se quede En las familias Se queden las familias Que hagan Que paguen Sus hipotecas Que consuman Que compran su comida Etcétera Si el gobierno Que es lo que está queriendo hacer Sube los impuestos La gente tiene En los bolsillos Mucho menos dinero Entonces gasta menos El consumo va a estar mal Y la economía Poco a poco Se va a ir cayendo Nosotros lo que queremos Es todo lo contrario Suprimir algunos impuestos Que no tienen sentido Sucesiones Donaciones Patrimonio Bajar IRPF Bajar sociedades Y bajar los impuestos En general Para que el dinero Esté En donde tiene que estar Que es en el bolsillo De los contribuyentes Bueno Usted desde hace varios meses Viene muy favorecido Por las encuestas Las encuestas Muestran de una manera Consistente y creciente La simpatía popular Por el Partido Popular Entonces Ustedes tienen un líder Ya consolidado Que es el joven Pablo Casado No lo voy a No lo voy a confundir Más nunca Con Pablo Igles Que me perdone No le voy a decir Ya dije que no Debo hacerle muchas gracias A Pablo Casado Que ese tipo de confusiones Ese joven Que le ofrece a España Pablo Casado Mira El PP Ya hablamos El PP Pero él Como líder Él está En capacidad Tiene la entidad El empuje El fuelle La experiencia El empeño Para liderizar España En esta situación Tan problemática Totalmente Totalmente 100% convencido 100% convencido Ya lo ha demostrado Es un Líder político Que es joven Y que tiene El empuje Las fuerzas Las ganas Y la experiencia Porque lleva Muchísimos años Metido en política Sabe como funcionan Los temas políticos Sabe como funciona El Partido Popular El otro día Hace varias semanas En la convención nacional Él dio El discurso Que él dio De una hora De verdad Que es para guardarlo Y abrirlo dentro De un año Dos años O tres años Cuando esté gobernando Porque ese discurso Que dio en la convención En la plaza de Toros de Valencia En la que yo estaba allí también Ese discurso Dijo No vamos a hablar del pasado No voy a hablar del innombrable Presidente del gobierno Que tenemos hoy en día En España Aquí estamos para Mirar hacia el futuro Y qué es lo que voy a hacer Cuando llegue al gobierno Y qué es lo que va a hacer El Partido Popular El discurso fue Tema por tema Sanidad Educación Justicia Internacional Inmigración Emigración Todo Todo Emprendedores Política de impuestos Política fiscal O sea Todo Punto por punto Fue absolutamente Diciendo una serie De grandísimas medidas Y medidas de decir Voy a hacer En este tema Voy a hacer esto Esto y esto Vamos a abolir Esta ley Esta y esta y esta De verdad Ese discurso Es una hora Pero de verdad Que merece la pena Estaba por internet Pero merece la pena Guardarlo y escucharlo Dentro de dos años Y estoy convencido Cien por cien De que Pablo Casado Y el Partido Popular Lo va a hacer Y vamos a volver A sacar a España De la crisis Una vez más Que nos lleva Al socialismo Bueno hermano querido Lamentablemente El tiempo Nos atropelló Porque me hubiera gustado Mucho hablar Del discurso Del señor Pablo Casado Pero bien Si alguien se quiere Comunicar contigo ¿Cómo hace? Que nos mande Un correo electrónico A la dirección Miami Arroba Partidopopular Punto U S Miami Arroba Partidopopular Punto U S Bueno Muy bien Bueno señora Queridas amigas y amigos Agradecemos mucho Su atención a este programa De PCA Today Y ya saben Lo hemos dicho Estamos en las redes sociales Arroba Politics Center Arroba Edu Digital Media Arroba FGU Guión Bajo Online Y gracias a nuestro querido Invitado Juan José Núñez Por habernos acompañado Y a ustedes Por haber tenido la paciencia De vernos Y escucharnos Díaz De vernos